Un mashup es una combinación. Es la mezcla que ocurre en el momento exacto en que dos o más frecuencias se encuentran en un mismo punto. Y eso es lo que pasó en nuestro arca mashup de periodismo, donde por un lado invitamos a jóvenes periodistas y fotoperiodistas de todo el país, y por el otro a maestros que son escritores, que son periodistas, fotógrafos que son cronistas, que con su trabajo han marcado a toda una generación. Por ejemplo, Livia Radwansky, reconocida fotógrafa que ha colaborado con artistas y escritores de Inglaterra, Australia, España, Estados Unidos, México y Brasil, y que en el 2010 fue comisionada por el Welcome Trust de Londres para participar en la exposición Infinitas Gracias. La verdad me da mucha emoción que tengamos un espacio así y como educadora creo que es necesario tener estos tipos de espacios. Francisco Goldman, norteamericano de origen guatemalteco, periodista y escritor cuyas novelas han obtenido múltiples reconocimientos, incluyendo el prestigiadísimo de Penn Faulkner. Escribe para el New Yorker, el New York Times, Hartford, entre otras. Imparte una cátedra de escritura creativa en la Universidad de Trinity en Hartford, Connecticut. A mí me encanta estar con gente joven que están explorando el mundo y ver el mundo desde su punto de vista. No, aquí tienes para personajes extraordinarios y yo sé que esto va a ser un gran trabajo. Surosh Albi es ni más ni menos que el cofundador de Vice, un experto tanto en música como en la cultura juvenil global. Es periodista aclamado por la crítica y productor ejecutivo de cine. Ha investigado asuntos controversiales como movimientos políticos sociales de muchas subculturas alrededor del mundo, incluyendo los conflictos de minerales en el Congo, la guerra de Irak y el ascenso del Talibán en Pakistán. El mundo es un lugar fascinante y hay millones de historias y en algún nivel la media extrema está haciendo es muy fácil para nosotros porque están solo enfocando en un montón de historias y olvidando sobre el resto del mundo. Tiene que ser bueno, no puede ser aburrido, no va a ser cariño y no va a ser fácil. También tuvimos Alberto Salcedo Ramos, cronista colombiano, especialista en talleres de periodismo narrativo, quien forma parte del grupo Nuevos Cronistas de Indias y quien escribe de vez en vez para Echos de Alemania, El Internacional de Italia, El Malpensante de Colombia y Sábado y Docier de Chile. Me parece una experiencia pedagógica muy bonita, muy bien pensada. Permite impulsar a unos chicos que tienen ganas de contar historias. En el tercer día pusimos a estos jóvenes frente a frente con todos ellos para que platicaran, para que mezclaran conocimientos, para convivir, compartir y aprender. Es un taller que se hizo primero en línea, cuando ellos mandaron su trabajo, lo que querían es escribir a Diego y luego una asesoría frente a 200 personas. Creo que es un ejercicio que sirve porque ya encuentras a una guía. El principal logro que tuvo este evento fue la participación tan sorprendente de estos jóvenes cronistas. Incluso fue Arca que lo resumió, lo sintetizó de una manera muy efectiva, buscar periodistas del futuro. Jóvenes que durante dos días salieron con sus cuadernos, plumas y cámaras a las calles de la Ciudad de México a buscar buenas historias. Es un ejercicio de, a mí me parece, de encontrarnos en diferentes ojos, en diferentes perspectivas. Yo creo que si algo puede ayudar a alguien que elige este oficio tan complicado de ejercer en México, pues es la experiencia que te puede compartir alguien que tiene más millas que tú. El acompañamiento que le dan estos tres maestros a sus trabajos les dará como una posibilidad de fortalecer, es sobre todo la parte de la escritura, porque a mí me parece que la curiosidad, la humildad y la vitalidad la tenían muy bien consolidada todos los participantes. Son un espacio más para dar a conocer nuestro trabajo, que a veces en algunos lados como que no nos dan oportunidad. Y está muy bien que sea como de jóvenes para los jóvenes. Así fue como pasó Balas y Baladas, el mashup que hicimos junto con Bengala, agencia dedicada a la creación, desarrollo y representación de historias para cine y televisión y que, junto con ARCA, apostó por una nueva generación de periodismo atrevido y literario. Y en ese sentido, pues esta alianza con ARCA me pareció que fue un buen ejercicio. Nosotros estamos muy satisfechos y esperamos que continúe. Todo lo que pasa afuera, pasa dentro de ARCA. Entra a arca-lab.com